Muy buenas a todos burdanes, soy The Wild Gamer y bienvenidos de nuevo al noticiero de Destiny donde hoy vamos a repasar las más recientes noticias de Bungie que han publicado en su último post el 3 de febrero es decir, hoy mismo, hace nada, hace una hora, si lo estáis viendo ahora mismo y pues sí, vamos a repasar todo este noticiero, he tenido que traducirlo entero, se ve que hoy ha entordado un poquillo en traducirlo y me he dado tiempo a traducirlo entero antes de que lo hagan, de todos modos comencemos con el artículo en él comienza el artículo diciendo que esta semana en Bungie están mirando hacia abajo al stream, es decir, al directo en el que como veréis nos presentan el directo, la fecha que han marcado para la próxima actualización, si todo va bien y muchos más datos interesantes dicen, en medio de todos los ocurridos sin previo aviso que tienen bajo su techo las últimas semanas los hemos visto trabajando en la próxima descarga para Destiny dicen que para los que no hayan estado siguiendo las noticias, no se refieren a nosotros ya que hemos estado al tanto de todo pero aún así nos recuerdan que esta se llamará Hotfix 2.5.0.2 continúan diciendo que no suena tan pegadizo como la Aurora pero que esta no es una entrega de nuevas misiones explican que para esta actualización están haciendo algunos cambios esenciales entre el combate entre guardianes de los cuales ya nos dijeron que publicarán todos los cambios más adelante y como siempre los cuales ya comentaremos en el canal más adelante en cuanto los publiquen también en su noticiario pasado nos informaron sobre los 5 objetivos que se habían propuesto para esta actualización con esta update en cuanto no solo al balance de armas sino también al del equipamiento, exóticos y asperezas de cada clase en aquel vídeo lo analizamos más a fondo pero continuando con este noticiario nos dicen que lo más cercano a dar una fecha fue como comentaron que caería a mediados de febrero si todo iba bien y que si todo va bien sus planes son lanzar el contenido el día 14 de este mes de febrero así que guardianes ya tenemos una fecha más para la que estar preparados por cierto al final del vídeo os mencionaré todas las fechas importantes que hay en febrero porque creo que hay más incluso de 4 fechas importantes para todos aquellos fans de Destiny así que al final os las comentaré todas continúan en el noticiario diciendo que los martes suele ser un buen momento para disparar los rápidos bueno como sabéis todo contenido de descarga, actualización y demás suele llegar los martes y si no ahora ya lo sabéis en la mayoría de videojuegos en general suelen sacar el contenido de los martes continúan el artículo diciendo que aún queda una semana más que pasar hablando sobre esta actualización y que esta vez lo harán en directo así que preparaos esta semana porque ya han puesto fecha para el primer directo donde hablarán y mostrarán los cambios que habrá con esta actualización nos dicen Rema con tu barco nuestro sistema de Twitch ha estado a oscuras desde la última vez que le dimos calor con unas carreras de Sparrow contra los guardianes de Achievement Hunter perdón por esa pronunciación ahí dicen hoy estamos sacudiendo el polvo al canal de Twitch para entregar algunas presentaciones estamos usando nuestras propias pantallas para compartir algunos futuros planes que ni siquiera os hemos tiseado así es vamos a hacer streams internos de Bungie Only dicen streams en plural dice solamente imagina lo que hablaremos dentro de nuestra propia casa es decir que imaginemos lo que hablan los de Bungie entre ellos pues ahí en sus mismas oficinas es decir saber más mucho más detalles sobre todo esto es una buena manera de tener a todo el mundo en la misma página continúan diciendo sin tener que separarlos de sus escritorios donde cada uno de ellos blande su propia magia especial es así tal como lo describen como os digo continúan diciendo que la próxima semana estarán hosteando un stream al que estamos invitados dicen que estarán desempaquetando contenido para la descarga hotfix 2.5.2 en un ejercicio en directo con lo que supongo que pondrán a prueba y demostrarán los cambios que ha habido en el crisol pues como os digo en acción ahí entre ellos nos comentan que estarán acompañados por los diseñadores Josh Hamrick del que ya hablamos en el pasado noticiario y Greg Peng la semana pasada nos dieron una preview es decir un vistazo a los cinco objetivos que os mencioné bueno que mencionaron y que cuando el stream de Twitch desprenda luz de nuevo estaremos en la más profunda gloria de los detalles por fin porque me esperaba unos cuantos más detalles de este de este noticiario igualmente las fechas que ya han dado son bastante importantes como os digo tenemos fecha de stream y de actualización de momento que son el miércoles 8 aún no lo han comentado pero igual ahora vamos a hablar de ello el miércoles 8 para el stream y el 14 para la actualización si todo va bien como han comentado dicen este tendrá el nombre de Sandbox Update o actualización Sandbox y está preparado para el miércoles 8 de febrero a las 10 am del pacífico en su canal de Twitch oficial que habréis visto en pantalla y tendréis en la noticia que está linkada en la descripción con nueve horas de diferencia de España en España probablemente será a las 19.00 es decir a las 7 de la tarde si no me equivoco y en México a las 12 de la mañana si no me equivoco como os digo vosotros comparad la hora del pacífico con la vuestra para saber la diferencia aunque lo más probable es que en la misma página que tenéis linkada en la descripción ya hayan puesto vuestros horarios en mi caso lo estoy traduciendo a primera hora ya que aún no lo han traducido pero probablemente ya hayan puesto vuestras horas o si no como os digo pues comparad vuestras horas con las del pacífico continúan diciendo que sus planes son hablar de las diferentes maneras en las que pelearemos en Destiny cuál es el propósito de los diferentes estilos de ataque cómo actúan en estos momentos en comparación con otros y qué es todo eso que está a punto de cambiar con esta actualización definitivamente será interesante no por saber más detalles no por verlo en la acción no porque llevemos más de 150 días sin ningún tipo de buff ni nerf sino porque el diseñador Josh Hamrick quien participará en el directo es uno de los diseñadores originales del juego de Destiny en general quien según sus palabras puede explicarte cuál es el origen de los cazadores el diseñador que ahí dio la manera de compaginar las tres supers bomba nova, pistola dorada y el puño de caos junto al resto de armas y mucho más realmente alguien interesante para presentar el directo así que ya sabéis guardianes este miércoles 8 de febrero tenemos cita con los de Bundy para ver su directo sobre los cambios que habrán en la descarga Hotfix 2.5.0.2 no sé si en este caso haré un directo traduciendo su mismo directo como solía hacer ya lo veremos si tengo tiempo ya veremos a ver a qué hora me cae y todo eso porque aún no lo he planeado pero intentaré hacerlo, sabéis que suelo hacer directos traduciéndolo sino como no veréis un análisis a fondo de todos los cambios que haya al acabar el directo el 9 de febrero os recuerdo que es la conferencia de Activision también para, bueno en la que deberían anunciar la fecha o aproximar una fecha para Destiny 2 bueno en el peor de los casos su aplazo alguien que nadie quiera por supuesto pero bueno es una fecha muy importante donde suelen presentar los grandes proyectos de Destiny y en general bueno las ganancias y demás de 2016 y los proyectos de 2017 así que es lo más probable que ahí lo presenten y también esta es algo más random pero un suscriptor me comentó que un día después de esta conferencia es decir el 10 de febrero es la Toy Fair donde suelen presentar los productos que saldrán durante el año 2017 con productos me refiero a juguetes como os comenté hace unas semanas se filtró información muy importante sobre una facción desconocida y enemigo cabal desconocidos además de una batalla de Lord Shaxx contra cabals en el hangar de la torre descritas por juguetes como os digo que aún no han salido al mercado es normal que no sepáis esto porque son juguetes pero resulta que más de una vez las compañías de juguetes han filtrado información sin quererlo o haciendo que pareciese un accidente en particular con Halo y Destiny y sé de varios casos que me habéis comentado de todos modos es importante mencionarlo sobre todo porque parece que entre antes de ayer y hoy se está haciendo eco de esta noticia cuando bueno os hablé de ella hace unas semanas ahora sí también nos queda el día 14 de febrero que como han anunciado al principio de este noticiario si todo va bien recibiremos la nueva descarga recordad que se refieren a esta como el Hot Fix es decir que probablemente se centra en el balance de armas, equipamiento, exóticos, clases y subclases del juego además de cómo se juega en general después de 150 días y con los diseñadores que lo van a presentar que han comentado me espero más que algún gran cambio y como os digo son grandes diseñadores así que ya veremos que han toqueteado por ahí aunque además de las mencionadas fechas algo que también espero con ganas son más detalles de la actualización de contenido de primavera a ver con tanto entre manos no sé si la mencionarán hasta dentro de unas semanas porque como veis han planeado muchas cosas para la próxima semana y semanas en general pero probablemente, bueno esperemos que sea pronto en fin, también nos queda el 14 de febrero que como os he dicho si todo va bien nos presentarán pues eso no podremos recibir este contenido y esperemos que a partir de ese día de este ni empiece a cobrar velocidad y fuerzas de nuevo empiecen a presentar también lo que vendrá para la primavera y que todo vaya genial como siempre y bueno, como siempre guardianes tendréis el link de la noticia oficial abajo en la descripción para que le echéis un vistazo por vosotros mismos comparéis vuestras horas en caso de que ya la hayan traducido y hola guardianes, espero que os haya gustado el vídeo os haya servido de utilidad de información si no olvidéis dejar like y vuestro comentario que da mucho al canal gracias guardianes suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós